Los jefes de las tribus maoríes de Nueva Zelanda nombraron a la hija del fallecido rey Kinyi Tungheitia como la nueva monarca simbólica de los indígenas del país oceánico, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar este cargo con tan solo 27 años. La nueva reina fue elegida la víspera por un consejo consultivo indígena del Kinyitanga, el movimiento que representa desde 1858 a varias tribus maoríes neozelandesas, ya que el cargo simbólico de monarca maorí no es heredado por derecho. El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, remarcó este jueves a través de un comunicado que Ga, Wai, Hongo y Tepo llevará adelante el mando de liderazgo dejado por su padre. El nombramiento se produjo poco antes del entierro de su padre, Kinyi Tungheitia, e incluyó rituales tradicionales y una procesión de centenares de maoríes por tierra y embalsas hasta la montaña Taupiri Maunga, en la isla norte y a unos 100 kilómetros al sur de Oakland, considerada por los maoríes un lugar sagrado y de descanso eterno. La nueva reina, quien fue arropada con una capa y con una corona de plantas sobre la cabeza, tiene una maestría en asuntos maoríes y se convierte así en la segunda mujer en ocupar este cargo. Los maoríes de Nueva Zelanda representan aproximadamente el 17% de la población o unas 900 mil personas, de los más de 5,1 millones de habitantes del país. ¡Gracias! ¡Gracias!